...iniciar el resumen de los partidos de la novena jornada. El Tartiere prácticamente lleno, con 14.000 espectadores, arbitraje de bueno Grimal, o más bien regular. Oviedo 2, Barça 1. ¿Qué partido se le ha escapado al Barça? Y el Barça que volvió a hacer cambios. Hoy ha sido Celades el que ha jugado de dos en lugar de Okunowo. Esa es la primera oportunidad para el Oviedo, el disparo de Dubovski, que se marcha afuera. Y otra vez Dubovski detiene GESP. GESP que ha estado muy bien hasta el minuto 88, por ahí era. De nuevo Dubovski omnipresente en esos primeros minutos. El centro lo remata fuera de Livaldés. A mí Dubovski siempre me pareció un muy buen jugador, ¿eh? Así que a ver si lo mantiene un buen nivel, porque es un jugador interesantísimo para la Liga Española. Celades jugando de dos, se apoya en Kluiver y remata por encima de Esteban. El partido no ha sido un gran partido. Y las llegadas tampoco es que hayan sido muy claras. Primer error de Pelegrino, de Livaldés, para Dubovski, que detiene GESP. Y este es el gol polémico que ya hemos visto, como nos ha comentado Joaquín. Se marcha muy bien Rivaldo y dispara para marcar el 0-1. Para Joaquín es fuera de juego, porque Kluiver, en lugar de quedarse absolutamente quieto ahí en esa posición de fuera de juego, levanta el pie por encima del balón, simplemente por ese gesto es fuera de juego. Me parece claro además, porque interviene clarísimamente en la jugada, aunque solo sea por el despiste ante el defensa. Por hacer el gesto del despiste. Ahora, muy bien el autopase de Rivaldo, que está que se sale. Ese gol, pues, se volvió al Barça. Cuarto gol de Rivaldo. Ah, el jugadón de Figo, míralo. Tuvo la ocasión de marcar el 0-2 en esta jugada, que saca la defensa. Percibe Giovanni y, de nuevo, la defensa evita lo que pudo ser el 0-2. Disparo de Rivaldo, que tiene Esteban. Ya en la segunda parte. Se quedó el Oviedo casi sin poder de reacción después del gol del Barcelona. Y para donde GESP, a saco de falta de Iván Ania. Hoy al final no ha tenido suerte, pero ha hecho un par de paradas GESP también impresionantes. El Barcelona jugaba la contra. El Oviedo empezaba a embotellar al Barça. Y en una de esas contras, Figo intenta la vaselina. Se marcha fuera. Casi le salen hoy dos cosas históricas a Figo. Pase de Rivaldo. Kluiver, ¿para dónde Esteban? Por cierto, Kluiver está empezando a jugar realmente bien en crack, en lo que es. En lo que era en el Ajax. El Barça se echaba muy atrás. Y un partido que se jugaba andando, se le fue complicando poco a poco. Ese centro, chute, Iván Ania, toquen a Belardo. Está a punto de complicarse. La vida GESP. Que desvía a corner. Esta es otra acción polémica. Cae Moller. Supuestamente un pujón de Sergi. No parece tanto como para que sea derribado el delantero danés. Que entró por Derivaldese en la segunda parte. No evitó nada un cuestionado bueno Grimal. Nuevo disparo de Iván Ania. Y detiene GESP. Iván Ania, que es el que abre ahí, el mejor del obvio. Para Fabio Pinto, que había entrado en la segunda parte. Que falla en lo que pudo ser el gol del empate. Y en el minuto 41, error sucesivo de la faga del Barcelona. Que aprovecha Fabio Pinto para marcar el empate. Error de Sergi, que no estaba en su puesto. Y error de Pelegrino. Iván Ania y Fabio Pinto entraron en la segunda parte. Iván puso el juego. Y ahí Fabio Pinto el gol. No peina Moller. No llega a tocar el balón. Así que Fabio Pinto entra en posición legal. Y en el tiempo de descuento, este fallo de GESP. Al final lo remata Moller. La pelota se iba afuera, pero toca en Pelegrino. Es un cúmulo de desgracia. Sobre todo para Pelegrino, que no es... A mí me parece que no es un jugador de nivel del Barça, la verdad. Lo dijimos antes de que viniera, pero bueno. No ha estado mal de todo. Aunque en realidad no por esta jugada se puede decir eso. Sí, pero lo has dicho, te lo has cargado. Desolados. Dos jugadores del Barcelona que en cinco días han perdido dos partidos. Que vencían 0-1. Al final, ambos los han perdido 1-2. Estoy seguro que concluir en la Copa Europa estaría el Barça con muchas más opciones. Qué raro que GESP falle. Tengo que... Para este hombre. El bote ese. Al final venció el Oviedo, 2-1. Y estos son los titulares de la prensa mañana. En la Nueva España, estocada mortal del Oviedo al Barça. Y en el mundo deportivo, derrota sin perdón, escuchamos a Luis Vangal. En la segunda parte, muchos partidos del balón en medio campo. Y en este momento damos posibilidades al Real Oviedo para atacar más que en primer tiempo. Porque en primer tiempo nosotros hemos controlado este juego con posibilidades para marcar golos. Y en segundo tiempo yo pienso muchas perdidas del balón. He cambiado los últimos 10 minutos jugadores para corregir. Pero en estos minutos han marcado el Oviedo dos colos. La Liga en este momento cuenta nueve jornadas. Y en este momento tres puntos detrás del líder Mallorca. Y dos puntos detrás del Real Madrid. Cuando un equipo pierde, también su entrenador pierde. Es siempre la cosa. O sea, no solamente Barcelona pierde, entrenador pierde, los jugadores pierden y también los socios pierden. Pues los socios en un 75%, según las últimas encuestas, ya no creían en Vangal. Así que después de este resultado, menos. Probablemente el hombre más cuestionado del fútbol español. Porque si el Barça hoy hubiera ganado, por la diferencia que fuera, sería líder. Si hubiera ganado por dos goles, sería líder por encima incluso del Mallorca. Y además hubieran aprovechado lo que pasó en Mendizorza. Esto fue, a la vez, uno, Real Madrid, uno prácticamente también lleno, 15.000 espectadores. Y arbitraje de Mejuto González. En lo que fue, por cierto, en el día del cumpleaños de Gus Hidim, 52 años, en lo que fue el primer partido del Real Madrid que no vence esta temporada. Lejos del Santiago Bernabéu, el Alavés, que comenzó fuerte en ese... Que no pierde. He dicho que no, claro, que no pierde. Había ganado todos. Oportunidades para el Alavés, decíamos, en estos primeros minutos. En este gol anulado. Por fuera de juego de Sibori. Pobre Sibori le pasa todo. Interrumpe el tiro que es peligroso. Y ahí se lleva el balonazo. Se queda lesionado. Está fuera de juego todo. Partido con mucho más ritmo que el que se vio en Oviedo. El ritmo, la verdad, es que lo puso en la primera parte, sobre todo el Alavés. La segunda fue del Madrid. Y seguía el Alavés. Se aprovecha el rechace en el árbitro. Y ahí recibe Pablo la pelota. Con la izquierda. Dispara a la izquierda de Ingers. Corner para el Real Madrid. La pelota al final le va a quedar a Miljatovic, que empalma por encima de Quique. De lo poquito que hizo el Real Madrid en la primera parte, lo hizo en ataque Miljatovic y en defensa Roberto Carlos. Internada de Ivonne Begoña. Que se aprovecha del rechace. Tiene esta clara oportunidad. Pero el centro lo despeja Roberto Carlos. Está a punto de hacer el gol en prueba de puerta, pero se ha tirado perfectamente para sacar la pelota ahí. Ha salvado en la primera parte y en la segunda ha marcado. Y aquí vemos, vamos a ver ahora a Fernando Hierro, un poco después de lesionarse. Aquí con Gea. Un pinchazo. Mañana en la exploración definitiva se habla de que si tiene esa micro rotura fibrilar puede estar de baja un mes. Le sustituyó Fernando Sanz. Torner para el Real Madrid. Y Raúl, que abecea a la derecha de Quique, fuera por poco. Y esta es la jugada del gol de Canabal. Forcejea con Fernando Sanz y consigue el 1-0. Me parece que el pase es de Magno y el pase es buenísimo. Y el de Marque también, porque no hay fuera de juego. El pase es precioso, como hace con el exterior, un poquito el efecto. Se le queda para empalmar ahí a Canabal. Tercer gol de Canabal. Contra su equipo. Otra oportunidad es para el Alavés. En ese cabezazo de Berruet. Y aquí Roberto Carlos entró con todo sobre Gañán. En esta jugada se va a detener luego Joaquín Ramos Marcos porque veremos que Roberto Carlos entra con todo, pero da balón. Da balón, no da al jugador. Gañán quedó lesionado unos instantes, luego se recuperó. Pero para Joaquín ahí hay que picar juego peligroso. Estamos ya en la segunda parte, jugada en ataque del Real Madrid. El pase hacia Roberto Carlos que dispara y marca el 1-1. Es un golazo, la jugada es preciosa. El taconozo de Sabio y luego el balón que le llega a Roberto Carlos. Lo que pasa es que el disparo toca en el defensa y se hace un poquito. No es tan limpio el remate. Es Miyatovic, Sidorz, Sabio, Raúl y Roberto Carlos. Pero yo creo que si no toca, se va fuera. Sí. La jugada es lo bonito en realidad. Y en esta jugada de estrategia, Roberto Carlos al larguero. Está claro que no ha sido el mejor del Madrid hoy. Cómo le pega la pelota, es impresionante. Esos eran los mejores minutos del Real Madrid. Que tenía ocasiones como esta de Sedov, que recorta, dispara con la izquierda, detiene Kike. Salió Zucker, un cuarto de hora, pero no hizo el golazo que hizo el miércoles, el jueves, mejor dicho. Otra vez, Roberto Carlos. El remate se marcha por encima de la portería del Alavés. El Alavés que tendría la última oportunidad del partido en el córner, que saca Ivonne Begoña. Y un fallo en el despeje, que al final evita Sedorf. Bajo los palos, empató el Real Madrid en Mendizo Roza 1-1. Bueno, buen partido también de Sedorf. Lo han resumido así los periódicos. Para mañana en el correo, un punto reparador. Y en el diario AS, la factura europea. Señoras y señores, con ustedes el líder. No es el Villarreal, que estos son sus aficionados que se han desplazado hoy hasta Luis Ichar. Es el Mallorca que ganó 1-0, 13.000 espectadores y arbitraje de los Santos Omar. Y es el líder en un partido flojo. Ha jugado mejores partidos en Mallorca este año. Y hoy, lo veremos, ha tenido más ocasiones el Villarreal. Comenzó con este centro de Gerardo, despeja Roa. Y al final, disparo flojo de Arregui, que tiene el argentino. Ya es un mérito no pagar el esfuerzo europeo, yo creo. Falta que lanza Moisés Roa a córner. Para donde el argentino. Dos ocasiones para el Villarreal. Pero en esta acción se señala el penalti. Lo señala los Santos Omar. Penalti de Pascual a Dani. A mí me pareció dudoso, de tan innecesario como lo veo. Claro, porque la pelota le llega al portero perfectamente. Es una locura lo que hace el defensa. En la parte superior de la imagen lo pueden ver. Ese agarrón. El penalti que lo transforma Dani. Minuto 32, 1-0. El Villarreal, viendo los plazificados en la recopa, se le ha puesto al Mallorca, que podría perfectamente aspirar a ganarla. Estamos en la segunda parte. Cabezazo alto de Moisés. El centro era de Imanol. Imanol que dejó su lugar a Crayobeanu. Cambio ofensivo de Irulegui. Y más oportunidades para el Villarreal. Centro de Alfaro. Ahí. Y remate de Moisés. A la izquierda de Roa. Seguía atacando el Villarreal. Aquí lo vemos. Dispara Alberto. Otra vez desviado, otra vez a la izquierda. Dejaba pasar esas oportunidades el equipo del Villarreal. El equipo de este hombre de Irulegui. Esta es la última. Le tiene de nuevo Roa. Al final venció. El Mallorca 1-0 es el líder de la primera división. Muy maquiavélico el titular de la voz de Baleares. El fin justifica a los medios. Y en el Levante pagaron caro el penalti. Vamos a escuchar a Héctor Cooper. Es importante, yo creo que porque esto estimula mucho a todos. Y nos permite disfrutar de lo que es una situación o una posición en la tabla. De estar ahí. Pero sabemos que lo nuestro pasa por otro lado. Y simplemente lo tomamos como una anécdota feliz. Pero bueno, apuntamos a lo mismo. A seguir trabajando. Enhorabuena al Mallorca. Único equipo de toda Europa que marcha invicto en todo lo que está jugando. Porque hay otro por ahí que ha ganado todo lo que ha jugado pero en su país. ¿No, Maldini? Sí, el partizán, pero hay que tener en cuenta que ante el Lazio perdió en recopa. Y además perdió bien el Lazio. El otro día tuvo oportunidad de ver el partido. Tiene un equipo muy joven, el partizán, interesante, pero el Lazio le ganó bien. Bueno, volvemos a nuestra liga. Derbi Vasco y además con todo y con toda la tradición de los últimos seis años. El Athletic sigue sin poder con la Real. En Anoeta, lleno total, 32.000 espectadores. Prados, García, el árbitro protestado, llegó y perdió otra vez el Athletic. Desde octubre del 92, con Tosac y Genkers en los banquillos, no vence el Athletic a la Real. Fue un 2-0 en San Mamés. Desde entonces, este es el partido número 12 en que el Athletic no puede con la Real. La Real que se adelantó con ese gol. El pase es de Kovacevic y marca de Paula. Hoy tampoco ha sido el día de Roberto Ríos. Y mira que es un jugador interesante, pero no está muy fin esta temporada. Ahí rompe el fuera de juego en el buen pase que le meten a Kovacevic. No hay fuera de juego. Lo vio bien Prados, García y Kovacevic. Cede a su izquierda para que de Paula, Oscar de Paula, adelante a la Real. Después de ese 1-0, Luis Fernández mandó a calentar ya a Santi Izquierdo y a Joseba Echeverría. Que cambiarían el partido en la segunda parte, la verdad. Pero iba a llegar el segundo gol de la Real. Kovacevic se marcha de Roberto Ríos. Cede atrás, mal despeja de Alquiza. Y el golazo de Sapinto, minuto 12. En posible fuera de juego, como veremos, fuera de juego posicional. Sí, pero la trayectoria del balón. Lo que pasa, me ha dicho Joaquín que no, que está bien, se pone la boina. Que está Ríos ahí, en línea, yo más bien creo que fuera de juego. Sí, está justo delante. Hay una toma, ahora lo veremos, que se ve mejor. Ahí. Y está en la trayectoria, o sea, es evidente que ahí sí puede estorbar al portón. De hecho, si no se quita un poquito ahí, le da la pelota. Está la sensación de que le da un pelín la pelota. La toma más del despeje de Vítor Alquiza. Y el disparo con la derecha de Sapinto era el 2-0 para la Real. En esos minutos frenéticos, iba a llegar el gol del Atlético en este penalti de Loren sobre Julen Guerrero. También protestado, también raro a simple vista. A simple vista, porque parece que se tropezara Julen. Pero es que le toca lo justo ahí. Para provocar el tropiezo. El penalti que lo transforma Larrazabal era el 2-1, minuto 14. Y el partido, después de tantos goles, se enfrió. No, se calentó. Se calentó, más bien. Se enfrió en lo que al juego se refiere, con acciones como esta. Uf, esa entrada es horrible. Pues no había tarjeta. Ha habido muchas, pero esa no había tarjeta. Dispara Urzaiz, que tiene Alberto. Luis Fernández dando instrucciones a sus jugadores en esa derrota del Atlético. 2-1, la última oportunidad para el Atlético. En este fallo de la cruz, que no puede controlar. La última acción de la primera parte. En la segunda, Luis Fernández dando instrucciones a Joseba Echeverría. Falta que saca de Pedro. Con problemas atrapa a Imanol Echeverría. Y al final, los cambios de Luis Fernández. Salen Echeverría y Izquierdo al campo. Se retiran Ferreira y la cruz. A partir de ese instante, dominó el Atlético y creó muchos problemas. El minuto tuvo ocasiones como esta de Echeverría, por poco a la izquierda de Alberto. O como esta, en la que Kovacevic intenta sorprender desde ahí a Echeverría. Uf. Hubiera sido un golazo. Uno de los mejores goles de la temporada hasta ahora ese. Kraus preocupado porque el Atlético dominaba en esos minutos. Y seguía teniendo oportunidades como esta combinación entre... ...Ezquerro, Urzaiz y Urrutia. Al final disparó Larrazábal. Y en esta jugada dispara de nuevo Izquierro. Detiene a Alberto. Aquí Andoni Imad iba a ver la primera de las dos tarjetas amarillas en su vuelta a Noeta. Sí, el tramo final del partido lo marcó más las expulsiones del Atlético que otra cosa. Ahí recibe Urzaiz. Juega con Ezquerro. Y su disparo que en la derecha se marcha por muy poco a la derecha de Alberto. Vaya tarascada que le ha tirado a Lore. Si le pilla. La oportunidad del riojano Santi Izquerro. Seguía atacando el Atlético. Falta que saca Julen Guerrero. Cabece alto, Carlos García. Y más oportunidades para el Atlético. Con el hombro remató Urzaiz. La pelota se marchó fuera. Luis Fernández agotó los tres cambios con este. Entró Jorge Pérez por Ismael Urzaiz. Por lo tanto no podía hacer ningún cambio más el Atlético. Oportunidad para la Real. Centra Jauregui. Falló de Idiáquez. Echeverría que tiene esta oportunidad. Se marcha de Idiáquez. Que le agarra, dispara, detiene a Alberto. Y esta es la segunda tarjeta amarilla. A Andoni Imaz. Que en su vuelta a Noeta. Iba a acabar el partido expulsado. Aunque ni con 10 iba a terminar el Atlético. Acabó con 9 y con los tres cambios ya hechos. A ver quién se ponía de portero. Acabó con 9 con la expulsión que vamos a ver aquí de Imanol Echeverría. Por esa falta sobre Kovacevic cuando se marchaba solo. La verdad es que Kovacevic había hecho el recorte hacia afuera. Se echó la pelota bastante larga. Quizás un poco innecesaria la tarjeta roja. La falta, vamos. La falta que la lanzó Idiáquez. Detuvo bien la Razábal, que fue el que se puso de portero. Luis Fernández diciendo todos para adelante, todos para adelante. Todos se fueron para adelante. Y tuvieron ocasiones para empatar el partido. Como esta de Carlos García que detiene a Alberto. Con 9. O esta última en esta falta que vamos a ver en el lateral del área de la Real. Estaba ahí la Razábal, que dice que le empujas a Pinto. Ahí la Razábal está en el punto de penalti. Y la contra, sin portero para la Real, es Vitanovic. Para Kovacevic, que vamos a ver que al final se trastabilla un poquito. Hubiera sido el colmo que lo falle, ¿no? Parecía el que vimos la semana pasada del Bolonia. Era el 3-1 para la Real. Venció de nuevo en el derbi vasco al Athletic. En ese momento vas pensando, ahí sí lo fallo. Ay, madre mía, sí lo fallo. ¿A que sí? Y por eso llega hasta el final. Sí, no se te va a tirar. No quiere tirar por si acaso. Vio la tarjeta amarilla, Kovacevic por quitarse la camiseta. No creo que le haya importado mucho después de meterle 3 al vecino. Venció la Real 3-1 al Athletic en Anoeta. En el diario vasco titula La victoria soñada. Y en el correo, un triste destino. Vaya semana de Kovacevic y vaya semana del Celta. Después de lo de Birmingham, hoy le ha metido 5 al Extremadura. 24.000 espectadores embaraídos y arbitraje de Pérez Lassa. Y los 6 goles del partido en la segunda parte. Celta que sigue jugando bien. El Celta que se enfrentará al Liverpool en la próxima eliminatoria de la Copa de la UEFA. La primera oportunidad es para el Celta en ese remate de cabeza de Diorovic. Al final despeja la defensa de la Extremadura como en este despeje que no aprovecha Manuel. Se reclamó penalti. Yo me he peleado con Joaquín. Joaquín dice que no, que es Manuel el que le pega la patada al aire. Y yo creo que le toca a lo justo. Cáceres. Para desequilibrarle. Corner que saca Mostovoy. Y ahí Llorovic agrede a Belenguer sin que lo viese el árbitro. Y sin que lo vieran sus asistentes. Ahí. Uf. Con el codo izquierdo. Si le pillan. Clarísimo. Estamos ya en la segunda parte en la que iban a llegar todos los goles. Esta es la acción del primero. La jugada es de Karpin. Toca Peneff. Y al final ahí a Trompicones marca Mostovoy el 1-0. El remate final es muy bueno. La zurda ahí justo para levantar un poquito la pelota. Era solo el segundo gol que conseguía en Liga. Pero después de lo que hizo en el Villa Park, como si no marca ya. Ya, da igual. Luego veremos al Liverpool perder ante el Derby County en la Liga Inglesa. Y el segundo para uno de los jugadores más en forma del fútbol español. Juan Sánchez marcaba el segundo minuto 56. Este lleva 5. Se ha puesto a uno del Pichichi. Otra vez Mostovoy en el paso. Gol de Juan Sánchez. Era el segundo para el Celta. El tercero que iba a llegar ahí con ese disparo con la derecha de Mostovoy. Minuto 66. Metido uno con la izquierda y uno con la derecha de Mostovoy. Dos goles muy distintos. Aquí también la pone perfecta, donde hay que ponerla. Gol sensacional Mostovoy. Récord de distancia es el de Extremadura con ese gol de Manuel. Primero que marca de cabeza. El equipo es tremendo. El gol de la Extremadura. Pero iban a llegar dos goles más del Celta. El cuarto. Tras este jugadón de Michel Salgado. Y a placer Tomás consigue el 4-1. Minuto 81. Paraíso sentero empezó a colgar el nombre de Michel Salgado. Porque claro, el carrerón se lo pega a él. Aunque el gol... Lo acaba de marcando Tomás. El gol de Tomás era el cuarto y el quinto. Que iba a ser de Karpin en esa acción en la que Gudeli inteligentemente deja pasar. Y Karpin marca el 5-1. Le sale todo al Celta. Porque el Karpin es precioso. Como aguanta justo que el portero se vuelque y se la pone por debajo. Y el pobre Extremadura 10 goles en dos partidos. Ahí como deja pasar Gudeli para que no pase lo que pasó con Kluivert. En el gol del Barça. Y marca Valeri Karpin el 5-1 del Celta. Una última oportunidad para el Celta también. En esta jugada en la que Karpin se hace con la pelota. Pero al final va a detener Gasper Sitch, el portero belga del Extremadura. Ganó el Celta brillantemente 5-1 al Extremadura. En el faro de Vigo leeremos mañana. El Celta sigue de fiesta. Y en el diario hoy solo aguantó 48 minutos el Extremadura. 5-1 ha sido la goleada de la jornada. En el Calderón, duelo europeo entre el Atlético de Madrid y el Depor. Empate a uno, 40.000 espectadores. Que está muy bien la entrada hoy en el Mazzanares. Y arbitraje de Andrada Sasurmendi. Y primer partido que no vence en casa el Atlético de Madrid. Había ganado todos. Había dejado escapar sus dos primeros puntos. Hoy sin Yugovic. Beibel llevaba las riendas del equipo. Que ya es decir, Roberto a la derecha. Lardín a la izquierda. Valerón en la media punta. Las riendas de Beibel es una pena para el Atleti. Disparo de Ciani. Atrapa a Molina. Ha ido de más a menos hoy el Atlético. Error de Chamot. Pauleta dispara. Y detiene de nuevo Francisco Javier Molina. Pase de Lardín a Juninho. Juninho que se marcha bien de Son Gó. Pero sin ángulo. Dispara fuera. Juega como puntas Juninho y Kiko. Que en uno de los dos son en realidad un 9. Un delantero clásico. Pase de Kiko a Jordi Lardín. Con la izquierda, con el exterior. Fuera por poco a la derecha de Son Gó. Yo creo que se la deja el del Depor pensando que es compañero suyo. No creo que sea ni un tiro eso. Jugada del Depor. Yalmiña. Pauleta. Disparo de Pauleta. Atrapa a Molina. Esa es la última acción de la primera parte. Con el tema del 9. Comentaba que desde que se marchó Vieri. El Atleti tiene una carencia terrible. Y como no la supla rápido. Lo va a pasar mal. Ha visto un disparo de Kiko. Que sacó la defensa del Depor. Falta un rematador de verdad al Atleti. Jugó Armando con Pauleta. El centro es de Armando. Pauleta. ¿Para dónde? Molina. Pauleta hay juego titular. Y no Turu Flores. Porque tenía que entrar Schurrer. Otro extracomunitario en el equipo inicial. Pase de Juninho. Disparo alto de Kiko. Y el Turu Flores. Que entró por Pauleta. Y dispara con la derecha. Alto. Luego entró Scaloni. También por Conseisao. Lardín. Que dejó su lugar a José Mari. Y José Mari. Que no iba a perder el tiempo. La jugada es de Valerón. El centro. Gol de José Mari. 1-0. Primer balón que tocaba. Comienza la jugada del 1-0 en Roberto. Roberto cede a Valerón. Mira la posición de José Mari. Y esto llegando desde atrás. Marca el primero. 1-0 para el Atlético de Madrid. José Mari. Que pudo lograr el segundo ahí. En ese disparo con la derecha. Que se marcha afuera. Cianí se marchó. Entró Donato. Que ha batido el récord de Hugo Sánchez. De jugador no nacido en España. Con más partidos en primera. Y el Depor. En las primeras del partido. Que iba a empatar. Con ese... Yalmiña. Qué tranquilo. Qué clase tiene. La jugada es de Mauro, ¿no? Sí. Muy buena la jugada. Qué tranquilidad de gol. Hay que nacer en Brasil para meter un gol así en el Calderón con 1-0 en contra en el minuto 80. Y ese gol de Yalmiña que le sirvió al Depor para empatar en el Calderón. Atlético de Madrid 1, Deportivo 1. Y este titular de la prensa mañana en el As, suerte deportivista. Y en la voz de Galicia, Yalmiña salva al Depor. Nos vamos hasta Valencia. Mal campo para el Racing. El año pasado se llevó 6. Hoy 3 en Mestalla. Valencia 3, Racing 0. 45.000 espectadores. Y arbitraje de López Nieto. Según Nando Yosu, muy malo el árbitro. Ha sido el mejor del Valencia, decía. El Valencia que ha olvidado sus penas europeas en esta victoria. 3-0 después de caer el martes frente al Liverpool en la Copa de la UEFA. Aunque la primera oportunidad fue para el Racing en este disparo de Munitis al palo. Al final el rechace que es para Víctor. Y su centro chulo, atrapa sin problemas, Santi Cañizares. Ahora la jugada es del Valencia, pase de Carboni, Angulo. Supera la salida de Ceballos, pero la pelota se marcha por la línea de fondo. No jugó bien el Valencia en la primera parte. Aquí vería la segunda amarilla Ismael, el jugador del Racing. Y los Cantabros se quedaron con 10 jugadores. La expulsión de este hombre, López Nieto, le señala el camino de los vestuarios. Y la superioridad del Valencia que sería todavía mayor después de esa expulsión. En los últimos minutos de la primera parte iba a llegar el 1-0. Ahí la cobra Ilie, centra con la derecha el fallo de Ceballos y el gol de Jukic. Hasta que vimos lo de Hesp, este era el gol tonto del día. Luego claro, como el segundo descaradamente, pero parece un balón tan sencillo. No participa Ilie en todas las jugadas de ataque o en casi todos los goles del Valencia. Y qué pena, cómo dejó escapar, cómo regaló la eliminatoria al Liverpool, prácticamente al Valencia, el martes. Estamos en la segunda parte y estamos viendo la jugada del 2-0. Ahí recibe Ilie, llega a la línea de fondo, cede atrás para que Swartz marque el 2-0. Pega en un defensa, si no, no es gol seguro eso. Pega en Merino. No tiene nada que ver con el que metió hace muy poquito el Zaragoza. El segundo del Valencia, el gol de Swartz. Nada más comenzar la segunda parte, casi sentenciaba el partido. El Valencia, el Racing, tuvo esta oportunidad. En el disparo de Munitis, que toca en Jukic, córner. Y el tercero del Valencia va a llegar en este pase. Que va a aprovechar el Piojo López ante la salida de Ceballos para marcar el 3-0. Cuarto gol del Piojo en la Liga, que la verdad tiene el punto de mira bien colocadito este año. Y enchufa siempre, menos al otro día el Liverpool, que le faltó, además de los dos que metió, otro más. El pase era de Angulo. Y el gol del Piojo López, que desde ese momento fue el mejor en el Valencia. El Racing que vio cómo se le anulaba esta jugada. Que en cualquier caso, Shustikov había disparado fuera. Por un fuera de juego que no existía. Ahí en parte el enfado de Nando Yosu. Aquí el Piojo López se marcha bien, dispara con la izquierda a Ceballos a córner. Qué bonito el recorte en un ladrillo prácticamente, como se le acomoda para tirar con la zurda. Y desde allí dispara Ilie por encima de la portería de Ceballos. Córner que saque el Piojo López. La pelota le va a caer a Gaisca Mendieta. Desvía a Taiz. Y de nuevo Ceballos a córner. Y la última oportunidad del partido es para el Valencia. En ese pase de Lucarelli para Ilie. Intenta la vaselina. No fue gol. Ganó el Valencia 3-0 al Racing. Segunda parte a placer. Por eso el titular de mañana en las provincias. El Valencia recuperó la sonrisa.